Después de 25 años de tradición, amigos, cierra sus puertas el restaurante La Casita de las Sopas, un lugar emblemático que Carmen Salinas le regaló a su hija y donde acostumbraba a entrevistar y recibir a sus colegas artistas. También ahí realizaba reuniones con periodistas, donde realizaba también posadas, rifaba regalos como microsas, tabletas y bueno, en fin, regalaba muchas cosas, un lugar muy querido por muchos, además tenía fotos y recuerdos de Carmen Salinas y su hija María Eugenia anunció el cierre definitivo con este comunicado. En el que das gracias por 25 años de servicio. Esto pues obviamente pone un poquito nostálgicos y tristes a todos sus fanáticos, a la gente que en algún momento la llegó a acompañar ahí en la Casita de las Sopas. Sí, siempre fue muy generosa ella con la prensa, generosa con sus fans, siempre compartía, siempre tenía algo que darte, si no era un platito de comida, era un recuerdito. ¿Y dijeron el motivo de sucierto o nada más cerraron? Es que cuando la abren... Ella era como te dijiste la dueña, la dueña. Exacto, esto es como ir a Disney sin Mickey, o sea, iba a ir a ver a la estrella, convivir con ella, estar con ella y ya de repente... Anel, ¿comiste ahí o no? No, no comía ahí, fíjate. No, pero tal vez si de repente se llenaran el restaurante con sus fotos y las cosas. Bueno, pero ellos sí preservan los museos, la hija particularmente tiene un estudio de... De grabación, sí. Sí, el estudio de baile, o sea, tiene una academia de baile que Carmen Salinas dejó y hay un museo para ella, tuve la oportunidad de ir hace poquito, así que bueno, ahí se preservará su historia, por supuesto, por siempre, y su gran legado. Pero aquí comías y veías sus cosas. La sopa, la sopa, la sopa, la sopa, se me imagino que iba con la esperanza de toparse a Carmen Salinas, totalmente, y se perdió el chiste, pero siempre se le va a extrañar, hay que llevarla aquí en el corazón y nunca olvidarla. Gracias.